El comandante del sector naval en Cozumel, Arturo Castañón Zamacona, informó que una embarcación que presta servicios acuáticos está siendo localizada después que recibieron la solicitud de ayuda para su localización a las 9 de la mañana porque estaba haciendo agua. La ubicación donde se presume que se hundió está entre Punta Venado y Punta Maroma. De forma inmediata se inició la búsqueda de las 9 personas con la ayuda de 3 embarcaciones y un helicóptero de la Armada de México. Confusa referente al motivo del accidente y así como la hora del mismo. En este mando se recibió a las 9 de la mañana una solicitud de apoyo en virtud de que una embarcación hacía agua. Tenemos entendido que son 9 personas. Sacamos a toda la fuerza disponible que en el caso son 3 patrullas interceptoras. Inmediatamente dimos parte a la estación naval de búsqueda y rescate que existe en Isla Mujeres a cargo de la región naval, de la quinta región naval. Misma que despachó un helicóptero que ya se encuentra en el área efectuando búsqueda. Así que en este momento tenemos 3 patrullas interceptoras realizando otros tantos patrones de búsqueda entre Punta Venado y Punta Maroma y un helicóptero que está sobrevolando el área en comunicación con nuestras embarcaciones. Esperamos encontrarlos rápido y bien, pero por el momento no tengo más información que darles. Espero que sea positiva y en cuanto tenga yo conocimiento de los resultados se los haré saber. Promovición Jorge Q. Imágenes. Claudia Navarrete.